El Área de Arqueología del Centro de Estudios Turiasonenses ha realizado diferentes análisis sobre dos muestras tomadas en sendos restos cerámicos recogidos en la campaña de excavación de 2015 del yacimiento arqueológico de Dehesa Cintrónigo III en Tarazona. Este examen ha determinado la presencia de biomarcadores de vino tinto, lo que confirma la existencia de un lagar en esa zona. Después de excavar tres años en la Dehesa, de 2015 hasta 2017, en la primera campaña varios de los fragmentos cerámicos que recogimos mandamos a analizar de dos de las salas que en aquel momento habíamos excavado porque ahora ya tenemos una tercera sala excavada, que lo terminamos el año pasado, pues de esos fragmentos cerámicos mandamos a analizar porque como arqueológicamente nos aparecía un lagar destinado, pensábamos, para el vino, pues queríamos analizar los posibles contenidos de esas cerámicas. Los mandamos a analizar, como te comentaba, y con la suerte de que los análisis han dado, que tienen diversos biomarcadores, son los químicos, te lo explicaría mejor, ¿no?, que en mi caso, varios biomarcadores de diversos ácidos que están presentes en el vino. Entonces nos reconfirma, por decirlo de alguna manera, los resultados que arqueológicamente ya habíamos obtenido. Dehesa Cintruénigo III es un enclave celtíbero romano, datado entre mediados del siglo II y el primer cuarto del siglo I a.C. En él se han documentado tres actividades económicas, pesca fluvial y caza de aves de pequeño tamaño, reciclaje de plomo y elaboración de vino. Esta última, demostrada arqueológicamente gracias al hallazgo de un lagar completo de tipo trullo, junto con varios espacios dedicados al almacenaje de esta bebida, algo que se ha certificado con estos últimos análisis químicos. Este yacimiento fue particular desde un inicio, cuando se empezó a excavar, un poquito de manera urgente, por las circunstancias que se habían dado, se había alterado a través de unas labores al arreglar una acequia. Eso más o menos se solucionó, porque en la primera excavación ya se pudo canalizar, gracias a la ayuda del ayuntamiento, del cual son los terrenos donde se sitúa. Entonces, fuimos principalmente porque habían aparecido unos restos muy diferentes a lo que se suele encontrar en estos yacimientos, que eran una serie de plomos, hasta casi 120 plomos, que son unos pequeños trozos de manera, de forma cuadrangular o rectangular, que servían como pesas para redes de caza de pequeñas aves o bien para pesca en remanso. Pensando que habría alguna zona de reutilización del plomo, en la primera excavación descubrimos que teníamos también un lagar, es decir, otra actividad económica en el mismo lugar. Y bueno, esto todavía agranda más la importancia del propio yacimiento, porque nos está sumando diferentes tipos de economía que ya teníamos en la época de hace más de 2.200 años, lo cual es bastante interesante. Hasta ahora se han excavado tres salas, la del lagar, otra de almacenamiento de cerámicas y una tercera con grandes cerámicas y la parte superior de un molino circular. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero este verano no se realizarán excavaciones en la dehesa. De ahí en adelante queda bastante parte del yacimiento, queda aproximadamente, yo calculo que la mitad del yacimiento, más o menos por la extensión de los restos donde se sitúan en superficie, pero eso quedará para un poquito más adelante porque este verano no vamos a excavar, queremos hacer un pequeño parón, estudiar bien los materiales porque hemos estudiado parcialmente, estructuralmente ya lo tenemos definido, económicamente lo que se está haciendo allí más o menos también, ya lo conocemos bastante bien en ese sentido. Ahora queremos centrarnos en los materiales que hemos investigado muy poquito sobre ellos porque nos hemos centrado más que nada en el trabajo de campo y ahora vamos a hacer lo que de noveno es trabajo de laboratorio. El CET va a presentar un póster científico en el simposio que se celebra estos días en la ciudad mexicana de Mérida con todas las conclusiones de los análisis y del hallazgo en la dehesa Cintruenigo 3.